Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. Bueno, el día de hoy les traigo un excelente video en el que tuvimos la oportunidad de poder entrevistar al Capitán Jorge Calderón, encargado de la célula aeroespacial en el ejercicio multinacional Salitre 2022, una de las novedades de este ejercicio. Espero que les guste. Bueno, estamos acá con el Capitán Jorge Calderón. El Capitán está a cargo de la célula espacial que está prestando servicio ahora dentro del ejercicio Salitre 2022. Capitán, le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la función que está cumpliendo esta célula espacial dentro del contexto de este ejercicio aero multinacional Salitre 2022? Bueno, la célula espacial es la primera vez que incorporamos esta célula en el ejercicio Salitre. Así que la función que tiene hoy día la célula espacial es mencionar e informar sobre cuál es la importancia y relevancia que tiene el espacio hoy en día en todos los sistemas militares en este tipo de ejercicio, digamos, en la situación de una misión impuesta por la ONU para tratar de resolver un conflicto multinacional. ¿Cuál es la importancia que tienen los sistemas espaciales hoy en día? Y que la verdad que mucha gente quizá no lo conoce es que los sistemas aéreos dependen de los sistemas satelitales. Tanto en la navegación, como en el uso de algunos elementos que son necesarios para la supervivencia de estas aeronaves o también como para poder usar el armamento con el que cuantan. Entonces la célula espacial hoy en día provee información sobre cuál es el tipo de afectación que podrían tener los sistemas satelitales o cuál es la calidad que ellos entregan para ser usados en navegación convencional anteriormente o también de los sistemas satelitales y también entregamos información relevante, por ejemplo, el clima espacial. Como todos estos sistemas están afectados también a un ambiente tremendamente arduo como es el espacio exterior, hay eventos que son propios del universo que pueden afectar a estos sistemas, como son las llamaradas solares. Las llamaradas solares pueden producir en algunos momentos interferencias sobre sistemas de navegación, sistemas de comunicación en general. Entonces nosotros también informamos eso. Informamos al resto de aquí del Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas si es que nuestros sistemas espaciales están en condiciones de poder apoyar la región. Entonces así, si ellos tienen una conciencia sobre lo que está ocurriendo en el espacio, pueden operar sin ningún problema, tanto en navegación como en lo que les mencionaba anteriormente. Así que esa es nuestra emoción, poder informar sobre lo importante que es para todos los sistemas militares oficiales, que es un ambiente espacial libre, hay diferencias, y obviamente también nosotros a través de las nuevas capacidades que tiene el Sistema Nacional Satelital, poder proveer la información que es oportuna y valiosa para la toma de decisiones, como lo son las imágenes áricas, como lo son las imágenes ópticas, y así poder incorporar esta nueva capacidad, que es una capacidad nacional, que no tiene solo un solo fin de cuidar el problema, sino que tiene una dualidad de puestos civiles, en caso de emergencia, y por evitarle, digamos, a las autoridades esta información toda vez que sea requerida, que sea requerida y de manera oportuna. Perfecto, Capitán, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias y buen servicio. Interesante todo lo que nos expone el Capitán Calderón, ¿verdad? Lo que realza la necesidad de potenciar nuestro sistema satelital para el progreso y defensa de nuestro país. Bueno amigos, hasta acá con este video, con la entrevista al Capitán Calderón. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!